...los ajustes a la carta. Dos, se incorpore un párrafo de cinco o ocho líneas sobre la cuestión de la justicia y su rol. Con esos agregados se publique la carta respetando su estilo mañana. Y tres, perdón, esta es la moción, compañera, esta es la moción. Tres, a la brevedad posible, se publique un texto corto, claro, conciso, me remito a las palabras... Bueno, dicen que no, otro decimos otra cosa. Compañero, yo quería hablar, y usted no me está dejando hablar. Y él habló todo lo que quiso. Y acá habla el peor de todos, yo primero que... Dale, habla, habla, que habla el compañero. Yo no estoy tan en desacuerdo con la carta. La carta fue mirando del barroco histórico a cierto arremantismo político. Pero la carta... Seguí, seguí, seguí. Esta sonida, esta sonida... No tengo sonido, flaco. Ya está, compañero, ya está. Yo, yo, hola. Sí, pero no se oye. Hola, hola, hola. Hola. Esto pasó hoy, porque la carta fue mandada el martes, entonces la pudimos leer. Cosa que no pasaba con las otras cartas. Entonces pudimos leerla, pudimos analizar mejor, estar en cosas de acuerdo y otras no. Las otras cartas llegaban el jueves a la noche o el viernes a los que les llegaban. Y entonces... No, no, esto es un hecho. Hoy la asamblea trabajó como asamblea. Escuchemos, compañero. Escuchemos. Hoy la asamblea trabajó como asamblea y se armó lo que se armó. Y el coro habló. Esta es la verdad. Esto es lo más parecido a una asamblea griega. Hay un coro y acá se ponen... ¿Cómo? No. Mi propuesta... ¿Querés que hay que tener una propuesta? Yo creo que la asamblea... Creo que la carta tiene que comenzar con una copa... A poco, ¿verdad? Que diga... La muerte de cada hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Por eso no preguntes por quién dobla las campanas. Se están doblando por ti. John Donne. Eso así comienza... Hemingway... Por quién dobla la campana. Por quién dobla la campana. Y yo creo que sea un poco que... Tendría que estar arriba. O sea, que le quede claro a todo lo que llama la atención de que nos preocupa la muerte de él mismo. Y no cae mal que haya muerto. A mí, por lo menos, me cae mal. Entonces, no nos sirve... Solamente palabras y giros idiomáticos. Yo hubiera preferido que la presidenta del otro día, en el discurso que tuvo toda en sí la rueda y tan criticado por como lo hizo, hubiera empezado con estas palabras. Y hacer callar a mucha estupidez de la clase media. Porque hay una cosa que podríamos hablarla largamente en otra asamblea. Y les recomiendo leer el Fredo de Platón. Ahí está la gran discusión entre el texto y lo dicho. ¡Pedro! 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 Uno se dice el Fredo y otro se dice el Fredo. Son dos textos. ¿Están? Fredo. ¿Están diciendo Fredo? ¡Pedro! En ese texto Sócrates demuestra que no escribía porque era en alfabeto. Sino porque no creía en lo escrito. Por eso de todo la obra es en diálogo. Entonces es muy largo. ¡Chau!